Y bueno chicos ya estamos aquí con un nuevo video para el canal y pues vamos a hablar un poquito sobre lo que van a ver cambios sobre el mercado negro con respecto a esto, si no sabes que tipo de cambios hay aquí, pues aquí te lo vamos a explicar Antes que nada en el mercado negro ya implementaron el robot Serap y la edición especial Ugnob Serap Nos podemos percatar entrando aquí en este apartado Estamos viendo los robots de antes, Retro, Tecno, Fafnir, Heindal, Muromest, Typhon, bueno los que están aquí Y aquí se encuentra Serap, ya tienes una oportunidad más para poder adquirir este robot dentro del mercado negro Y también la edición especial de Serap, que viene siendo el Ugnob Serap Muy bien, esto pues es bueno porque para algunas personas le va a ser útil este robot Tienen a lo mejor algunas armas o la piloto legendario Algunos módulos que sean dedicados para este robot también les va a servir Ahora chicos hablemos con respecto a los cofres de oro, plata y bronce Vale, empezamos con los cofres de bronce Los cofres de bronce tenemos aquí oro, unas pocas llaves, poco oro, lo más mínimo, pilas de energía Antes no han colocado 200 pilas de energía Porque 500 es mucho para estar aquí Este, mira estas 200 todavía Y estamos viendo que es muy poquito lo que nos están entregando Es muy, es lo más mínimo vaya Vayamos con el cofre de oro De, perdón, de plata Con el cofre de plata tenemos un poquito más Es más llamativo para los que están empezando Los que son free to play Los que tienen más Por sacar arma, piloto, módulo Que es lo más recomendable Que yo siempre les he dicho chicos Lo recomendable es sacar, abrir los cofres de plata Porque ahí es donde les van a entregar más cosas Cosas que les van a entregar en su hangar Y van a ser muy, pero muy útiles Tenemos pilotos legendarios Dejando a un lado las pinturas Que también ayudan Las armas Este Los pilotos legendarios Una que otra batería Pero por supuesto Lo que nos vamos a enfocar más Son los módulos En los módulos Que los módulos son los que nos están dando aquí Balance unit es un buen módulo Las están Overdrive unit Casi no se ocupa Muy poco lo utilizan Este Los otros módulos que andan por acá Creo que ya los cambiaron Clocking unit, perdón Ahí Overdrive unit Los únicos cuatro módulos que están aquí Las están y balance unit Son los únicos que están Vale, ahora vamos con la caja de oro El cofre de oro Ya son pilotos legendarios Más dedicados a robots específicos Por ejemplo Tenemos aquí Al Fafnir Misaki Amponche Que tenemos aquí también Con respecto a Kepri Armas de edición especial Titánicas también Samuel Johansson Para Airbus Ajá, para Airbus Enric Carlos González ¿Para quién? Para este Revenant Armas especiales Y pues aquí hay Armas módulos de Titán Vale Tensi Hope Orochi Dimitir Piloto legendario Este Universal Sal Bueno Son bastantes Otro Repare Amplifier Son todos estos Los que están aquí Este En el cofre De oro Y ya vimos Lo que viene siendo El super cofre Con respecto a lo que Piden cambios Chicos Es que los cofres De Bronce Y los cofres De plata Llenarán Ahora sí Que un poquito Menos Van a llenar Menos El progreso De la barra Que están viendo aquí Del super cofre ¿Vale? O sea Tanto Los cofres De De bronce Como los de plata Van a ser Lo más mínimo En estar subiendo La barra A comparación Que del cofre De oro Cosa Muy Espantosa Porque Ya les había hecho Videos con respecto A estos chicos Que para tener Un mejor hangar Deben de Conseguir O adquirir Algunas ofertas Les di también En base a esto Las llaves Cómo sacarlas Cómo Tener un super cofre Al final de cada mes Pero todo esto Se está deteniendo Con respecto A cada actualización Que va sacando Y modificando Dentro del juego Este La empresa pixel Así que Pues bueno chicos Ya esto es Ya esto es lo que Tenemos en cuenta Esto sucedió Ayer Ayer Mandaron este aviso Esta notificación Se las voy a poner Por acá Para que ustedes La vean De The War Robots Oficial La cuenta oficial De Facebook Que este Nos está colocando Ahí Que los cambios En el mercado negro De Serap Y el Serap Desconocido Que viene siendo El Look No Serap Fueron añadidos Al super cofre O al super chest Los cofres De bronce Y plata Ahora llenan Menos progreso En la barra De progresos De el super cofre La efectividad Del cofre De oro Sigue siendo La misma Quiere decir Como les vuelvo A repetir Los cofres De bronce Y plata Llenarán Menos la barra A comparación De los cofres De oro Déjame en los comentarios Que opinas Sobre todo esto Que está haciendo Big Sonic Con respecto A las modificaciones Y cambios Dentro del juego Yo me despido Chicos No sin antes decirles Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente Video Siguiente directo Que vamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós